Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de la Superliga Europea, este episodio cierra el segundo directo que hicimos en su momento, ya una semana, semana y pico Y bueno chicos, pues son un par de partiditos más, al final es que, claro, a mí me lleva muchísimo tiempo de decisión preparar cada uno de estos vídeos Entonces, bueno, pues, podría haber metido estos dos partidos en el anterior episodio, pero me iba a llevar mucho tiempo, no me iba a dar tiempo de tener el vídeo preparado Y dije, pues nada, dejo estos dos partidos para el siguiente episodio, este quizás es un poco más cortito, pero bueno, aquí lo tenéis, aquí tenéis este episodio Son un par de partiditos más de la Superliga, después de ese comienzo tan desastroso, veremos si la cosa va mejor o a peor Vale chicos, ¿cuáles han sido los mayores traspasos en lo que llevamos el mercado y lo que llevamos el Superliga? Pues el primero es el de Mbappé, después el Autaro Martínez se ha ido al Manchester City por más de 100 millones Emeric Laporte se ha ido al Barça también por 100 millones de 100 mil Juamecano que ha sido 84 al Bayern de Múnich Este traspaso que se ha cerrado la vida real también, eh Gabriel Jesus al Barça también, joder, dos traspasos del City al Barça De 83 millones Lengret al Chelsea, 78 y medio Richard Lisson por el Athletic Club Con el Leverton y el Athletic no están en la Superliga Sí que está Anthony Martial que ha fichado por el Leipzig, 60 millones En cuanto a nosotros, fichajes de Mbappé y Álava, salidas de Marcelo, Isco y Vinicius Ahora en pantalla estaréis viendo una ilustración con los jugadores que vamos a inscribir para esta primera parte de la temporada Tendríamos a Courtois, Looney, Carvajal, Odriozola, Militao, Álava, Nacho, Varane, Ramos, Mendy, Miguel Gutiérrez, Casemiro, Antonio Blanco, Modric, Kroos, Valverde, Odegaard, Nakai, Mbappé, Asar, Asensio, Rodrigo, Lucas, Benzema y Mariano Esos serían los 25 jugadores inscritos para la primera parte de la temporada Faltan los canteranos, evidentemente A ver, puse la regla de meter 3 canteranos Pero a ver, que llevamos un mes Que es que no podemos meter canteranos en esta primera Ya para la segunda temporada, sí, tendremos que meter canteranos Pero para esta primera es imposible No ha habido tiempo Nosotros que vamos a salir, como ya habéis, por toda la bajada de Meditao Alava, Mundi, Casemiro, Valverde, Kroos, Azar, Benzema y Kylian, Mbappé Repetimos el 4-3-3, pero ahora con bajada de dificultad A ver si, a ver si conseguimos ganar El United, por su parte, saldrá con De Gea Juan Bisaka, Acervi Lindelof, Teles, Seyes, como sea Liverpool, Juan en medio, junto con Moura, Bruno Fernández y Marcus Ashford En punta, Edinson Cavani Vamos a Old Trafford para esta tercera jornada Manchester United, Real Madrid Chicos, llegamos al teatro de los sueños Manchester United, Real Madrid Venimos de perder contra dos ingleses Contra dos ingleses, contra el Liverpool, contra el Arsenal Y ahora toca ganar, eh Me toca ganar, he bajado la dificultad Nos hemos venido un poquito abajo Y a ver si así podemos meterle mano a estos equipos Y podemos empezar a sumar puntos y victorias Están bastante metidos ahí, eh Vamos al verde Tío, vamos a matar para ese tiro Vamos a hacer más Tío, De Gea Joder Joder, tío Kurtúa no para una, tío Kurtúa no para una Kurtúa no para una, tío Que la está metiendo al primer paro Me está metiendo al primer paro la mitad de los goles Por favor, Kurtúa, ¿quieres parar una, hijo? Y llevo el balón Me llega a marcar Mira, me llega a marcar ese gol Y cierro el directo aquí Pues nada, voy perdiendo contra el Manchester United Que, bueno, pues he tenido varias ocasiones claras Ha sacado una de Gea Otra que Benzema ha tirado arriba sin sentido Maravilloso Maravilloso Bueno He pasado, he pasado el balón ¿Por qué ese balón no ha salido? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Pero si es que un jodido el balón convilitao ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Habéis visto? Ha sido el control que se le ha ido Ha sido el control que se le ha ido Mira, mira, mira Es que esto es una vergüenza Es que esto es una vergüenza, tío Es que esto es una vergüenza Es que mira la jugada Es que mira la jugada ¿Qué hace Militao? Le corto el pase Y después le da sin querer con la otra pierna Le da sin querer con la otra pierna Y se la da directamente a Cavani Pero, pero, pero Pero vamos a ver ¿Se mete Valverde por medio? Y deja de sacar ahora esa parada, tío ¡Al palo, tío! Es que de verdad Es que de verdad Es imposible, eh Es imposible Es imposible, tío Que no puedo Que no puedo Que no puedo, tío Me río De verdad Me río por no llorar, eh Me río por no llorar Vale, esto Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así No puede seguir así, tío Mira Es que El primer partido, vale Nos ha ganado el Liverpool Nos ha pegado un repaso Vale El segundo Hemos sido mejores que el Arsenal Y el Arsenal ha llegado tres veces Y se han ganado tres goles Y en este Es que en este hemos sido mucho mejores Que el Manchester United Es que United Ha salvado dos clarísimas Hay una Benzema que la ha tirado fuera Sin sentido Hemos tirado una al palo Y es que no hemos marcado gol siquiera, tío Chicos Cuarta jornada de la Superliga Europea Eh No paramos de liarla Para esta ocasión 4-2-3-1 Eh Con Odegaard en la media punta Valeria de Casemiro Es el doble y mi bote Y el resto son los jugadores Que estaban jugando ya antes El Paris Saint Germain Va a salir con Keylor En portería Florenzi Kimpenme Marquinhos Bernat Rafinha Bernat y Muni En el centro del campo Y arriba Di María Icardi Y Neymar Júnior En el Bernabéu Cuarta jornada A dejar de liarla Por favor Chicos El Bernabéu Real Madrid Paris Saint Germain El ex equipo de Mbappé Un Mbappé al que no me está yendo bien No me está yendo bien En este inicio de temporada En el que acumulamos 3 derrotas En 3 partidos Contra los ingleses Es el momento de De remontar a esta situación Es el momento de remontar a esta situación Esto no No puede ser casi Pero por ejemplo Este pasa a Mbappé Que no ha salido ni una vez De los partidos anteriores Si sale ahora Si sale ahora Es que Es que antes era imposible Antes no podía hacer Ni una jugada Si tío Le damos cositas Como estas En el centro del azar Llegaba Mbappé Por favor chicos La liga de Tebas Ojo la liga de Tebas Florenci despeja A Mbappé Vamos al descanso 1-0 Con ese gol de Kilian Mbappé De momentos superiores A ver No se si tan superiores Tan superiores Por eso no me ha llegado Ha llegado Ha llegado Con suerte Pero ha llegado Cuidado Cuidado No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y le hace un caño a Courtois Es que Es que tío Es que tío No puedo sacar El balón de atrás Y encima Y encima le hace un caño a Courtois Encima le hace un caño a Courtois El pase de Militao Era Casemiro tío El pase de Militao Era Casemiro Estaba solo Y no El juego se ha complicado Courtois no para una tío Courtois no para una Vamos Vamos Joder Que venga Icardi ahora Que venga Icardi A hacerle un caño a Courtois Joder Esta es buena Esta es buena Vamos al centro Ahí está Hazard Claro que sí Centro de Carabajal Y ese gol de Ben Hazard Que hace el tercero Joder clave Hazard ¿Eh? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Cuándo se ha visto Ese Berratti? No lo sé No lo sé Pero hay que pasar Paris Saint Germain Bueno pues Paris Saint Germain Se ha ido con todos arriba Voy con Mondi Mondi, 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 Mondi Pase para Asensio Y Asensio le va a empujarla 4-1 Pues nada Pues tocada atrás Tío ¿Qué queréis que os diga? Se os acaba el tiempo Ganamos 4-1 Paris Saint Germain Modificando un poco Los sliders Hay que ir ajustando Yo creo que hay que ir Ajustando un poquito El tema Pero bueno Conseguimos la primera victoria Al fin y al cabo Tomamos 3 puntos Y error Y ya era hora Porque habíamos vencido puntos En los partidos anteriores Y no lo habíamos Conseguido Hemos subido una victoria Y yo creo que esto Hay que dejarlo aquí Y con esto chicos Se acaba el cuarto episodio De la Superliga Dentro de unos días Tendréis el quinto episodio Ya dentro de poco También habré hecho un vídeo Seguramente No sé si antes o después De subir esto Explicando un poco Cómo va a funcionar El tema del modo carril ahora Pero ya van a empezar Las nuevas series Las series antiguas Que estaban paradas Van a volver a reanudarse La carrera de Madrid Nomables La Superliga Espectral Y todo eso Lo tendremos en el canal Así que gracias por ver este fuerte episodio De la Superliga Europea Dentro de unos días El quinto Y a seguir Y a seguir Y a seguir disfrutando Chicos Nos vemos En la próxima Chao Chau Chau